Muy buenos días, muchísimas gracias al director ejecutivo de Acrobonec, el ingeniero Richard Salazar. Ingeniero, hay una denuncia presentada por Oxfam contra dos retaliers alemanes, EDECA y RIGWE, bajo la figura del cuerpo normativo que fue aprobado por el Parlamento Federal Alemán a principios del 2021 en que se denomina la debida diligencia. Esta ley europea permite hacer un seguimiento a la cadena de suministro. Obviamente, en el caso de la denuncia presentada por Oxfam contra EDECA y RIGWE, los que suministramos los bananos somos Ecuador y Costa Rica, y así ha sido presentada. En ese contexto, ¿qué pueden decir ustedes que han trabajado muchísimo por principalizar la imagen de responsabilidad y de buenas relaciones empresariales con los trabajadores? Gracias, Cleber, por este espacio. Un saludo a todos los seguidores de este prestigioso medio de comunicación. Mire, esto no es nuevo. Yo creo que en el caso particular de Oxfam y la supuesta base o información de un supuesto sindicato, y digo supuesto porque no tienen ni personería jurídica en el Ecuador. No sé quién es el representante, ni mucho menos, pero sé que hay un señor que se ha paseado desde hace seis años por toda Europa diciendo lo mismo. Cuando, digamos, ya acá no caben decir, me dijeron, yo creo que es importante que la opinión pública, los supermercados, las autoridades europeas saben que el Ecuador ha venido adaptando su sistema de producción en cumplimiento del Green Deal o Pacto Verde, que básicamente, pues, este sistema o este programa, básicamente lo que busca, y particularmente uno de sus siete pilares, Cleber, que es el de la granja a la mesa, que básicamente centra o se centra en una agricultura y creación de un sistema alimentario más saludable y sostenible, para lo cual, básicamente, sustenta su política en una reducción del uso de plaguicidas, de nutrientes y fertilizantes, que según ellos afecta al medio ambiente, y de ahí, por ejemplo, han instalado políticas como los sistemas de los LMR, que de fondo ha generado mayor costo y menos eficiencia productiva a la parte productora en Ecuador y en Latinoamérica en general. Pero por otro lado, también nos sopamos con una política perversa, y digo perversa porque se venía dando esto por parte de los compradores en Europa, específicamente, de pagar cada vez menos por la fruta. Si usted coge y compara 2015, el precio SIF, se pagaba antes 14,5 euros por caja. Al cierre del 2022, se pagó 11.4. Entonces, usted saque sus propias conclusiones de que, por un lado, te exigen más y, por otro lado, te pagaban menos. Fuimos el año pasado. Nos reunimos en el Parlamento Europeo con eurodiputados, con la Comisión de Comercio, Salud y Agricultura en la Unión Europea, donde todo esto que le estoy mencionando hemos trasladado en una coalición latinoamericana, encabezada por Ecuador, pero se sumó Guatemala, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y otros, incluso, productores europeos de banano. Con esta misma petición, que nos exigen mucho, pero nos pagan menos. Entonces, afectando la sostenibilidad y también la seguridad alimentaria para Europa, porque al mantener esa política perversa, corría en riesgo la producción y por ende el abastecimiento de banano en este destino. Es importante mencionar que supermercados como Aldi cambiaron su esquema para el 2023 y pagaron mucho mejor por la fruta y otros más. Para exportar a la Unión Europea, estimado Cleber, se necesitan varios aspectos. Cumplir con esto que te menciono del Green Deal o Pacto Verde, pero, aparte de eso, cumplir con tener certificaciones internacionales como Red Forest Alliance, Fair Trade, Global Gap, entre otras, que, entre otras cosas, te exigen eso que usted menciona, el cumplimiento de la ley de diligencia, una ley alemana, que seguramente se va a replicar en otros países, pero que el Ecuador cumple. Y entre esos aspectos, por ejemplo, hay que destacar que el Ecuador es uno de los pocos países que paga el salario digno en banano, certificado por la Coalición Mundial de Salarios Dignos, verificado por la GIZ y Fair Trade. Estamos trabajando mucho en equidad de género. También se ha destacado en un estudio presentado por la GIZ este año, en la que denota que también se ha trabajado en equidad de género y se ha mejorado la participación y el rol de las mujeres en las actividades, sobre todo administrativas, y en la parte de empaque, con salarios muy similares a los de los hombres, que es, hay que decirlo también. Nosotros venimos cumpliendo con todo esto, pero todo esto genera costos y gastos, Clever. Es lo que yo digo. Certificaciones, pago de salario digno, todo esto nos exige la Unión Europea, y está bien. Y lo hemos adaptado. Entonces, y han venido a verificar, incluso el año pasado y este año en particular, Clever, dos cadenas importantísimas de supermercados alemanes estuvieron en el Ecuador, revisando y auditando la información y verificaron el cumplimiento de los temas ambientales, laborales, sobre todo. Entonces, escuchar cosas como esta generan un poco de malestar, pero nosotros estamos tranquilos porque sabemos que estamos cumpliendo lo que nos exige la Unión Europea. Claro. Ahora, Richard, nuestros entrevistados por parte de Ocran, fueron el señor Tim San y el señor Stefan Vogel. Los dos parecen que estuvieron aquí en Ecuador recientemente haciendo un muestreo de información respecto a las denuncias que hacían Aztac y Citrax, creo que es el sindicato de Costa Rica, porque obviamente son a los dos países que mencionan como incumplidores incumplidores de la gama de la denuncia que realizan. Y precisamente tiene que ver con lo que señalabas sobre la equidad de género, pago de salario igual a las mujeres. Lo otro que tenía que ver es con lo que realizan las certificadoras y obviamente se señala de que hay un manejo muy discrecional en el momento en que vienen las certificadoras a realizar la inspección y esto obviamente aparece como que si estuviera todo bien. Ahora, al margen de eso, al margen de que si estas denuncias fueron o son repetitivas, ¿cómo la ley de la debida diligencia ahora empodera a cualquiera para realizar este tipo de denuncias? ¿Qué tan preocupante es este empoderamiento que la ley les permite? Yo creo que es importante, Cleber, que muestren las pruebas, ¿no? Porque quizás una particularidad no necesariamente es la generalidad. No dudamos de que a lo mejor alguien no haya hecho su tarea. Cuidado. No estamos diciendo que en el CORE somos siempre el cierto perfecto. No dudamos a lo mejor que haya un mal productor que no hace su trabajo. Cuidado. Pero una particularidad no es la generalidad. O sea, que tú no puedes... Primero que saber cuál es la base de esa denuncia. Segundo, si la contrarrestó o entrevistó a las autoridades porque se supone... O sea, más que nosotros, para que no se digan que hay una... Hay una... Hay un sesgo en la... En esto. Están las autoridades, pues. Nosotros tenemos, Cleber, una normativa ambiental y laboral de avanzada. En la parte laboral es el único país que paga salarios adicionales con los décimos y reparta utilidad a los trabajadores. Es el único país que paga el salario digno. Y aparte tenemos una moneda dura como el dólar. Es decir, en la parte laboral yo creo que es cuestión de ir, accesar a la información o preguntar a las autoridades si hay o no un incumplimiento. Yo creo que esa parte, por eso es que yo siempre digo que hay dos caras. O sea, tú no puedes, si alguien viene y te dice algo, dar por hecho que eso es. Contrarresta. El trabajo periodístico de investigación es eso. Investigar a todos los actores. Y si tú ves que hay dos posiciones diferentes, anda donde las autoridades que se suponen que son las cifras oficiales. Entonces, y más allá de eso, los compradores internacionales nos piden las certificaciones que se supone que verifican el cumplimiento de todos los estándares nacionales e internacionales en la parte laboral y ambiental sobre todo. Y el Ecuador ha hecho su tarea. Es más, cada año venimos certificando más plantaciones de banano en el cumplimiento de la parte ambiental y laboral. Incluso, hay también un incentivo tributario para aquellos productores que adopten las buenas prácticas agrícolas en el campo. No solamente para bananos, sino otros productos. Así que, yo creo que en esa parte, estimado Cleber, yo creo que a la parte denunciante, creo que le faltó preguntar a los otros actores. Simplemente, Dios por cierto, no dudamos de que a lo mejor hayan casos, insisto, particulares. Y recordarte también que del 100% de la exportación de banano, el 30% se exporta a la Unión Europea. Y a otros destinos, la diferencia, encabezado por Rusia, Medio Oriente, el Ecuador exporta a 74 países en todo el mundo como tal. Y cada mercado tiene ciertas exigencias también. Entonces, pero en general, para todos estos destinos y en la parte laboral y ambiental, nosotros cumplimos, en el caso de la parte laboral, todo lo establecido en el código laboral con otros decretos, etcétera, así como también en el reglamento de saneamiento ambiental que está vigente, que es prácticamente de avanzada y que protege sin duda en ambos casos tanto al trabajador como a las personas en general con ciertas medidas que incluso son superiores a las que están en otros países productores y exportadores de banano, sobre todo en las áreas de deriva. Y como señalaste, Richard, también en el tema ambiental, los límites máximos reservales que exige ahora Europa o la Unión Europea bajo esta figura de la granja de la mesa ha hecho que incluso los productores se queden sin algunas herramientas o moléculas de control de enfermedades y esto juega a favor del consumidor, del medio ambiente y no juega tan a favor del productor porque tiene que hacer inversiones y correr riesgo de perder producción y productividad. En el tema donde veo que se trastabilla mucho y que en el caso de Ecuador hay una marcada preocupación por parte de estos organismos es en las relaciones patrono-obrero o el sindicato que se denomina. Nosotros, la figura del sindicato en nuestras plantaciones baneras casi es mínima a excepción por ejemplo de Colombia, Costa Rica, Honduras, aunque son no es del todo bien llevadas porque esta es una relación muy conflictiva, muy tóxica, pero hay al parecer una mayor apertura para este tipo de relaciones. ¿Cómo podemos nosotros avanzar como Ecuador e integrar al trabajador agrícola bajo una figura parecida al sindicato pero que no sea tan tóxico? A ver, yo creo que es importante dejar claro a estas personas que andan, que señalan esto, yo creo que primero que lean bien el código laboral ecuatoriano, el código laboral ecuatoriano permite la libertad de asociación, esto es libre. Una cosa es permitirla, otra cosa es que se dé. No, es que por eso, es que esto es voluntario, aquí tú no puedes tampoco obligar a alguien a hacerse miembro de un comité de empresa, o sea, hay varios sistemas de asociación, pero no es obligatorio, o sea, tú no puedes obligar a nadie, o sea, a mí no me puedes obligar a ser socio de algún club específico, o de un sindicato, si yo no quiero, esto es voluntario en primer lugar, la normativa lo permite, yo creo que a diferencia de otros países, creo que, como te decía, somos de los pocos que pagamos el salario digno, y es más, pagamos por encima del salario digno de acuerdo a la metodología ANKER que establece la Unión Europea, con, con, ahora, eh, esto insisto, eh, en el Ecuador tenemos una normativa laboral de avanzada donde se protege sobre todo los derechos del trabajador, y tú lo sabes, incluso, por ejemplo, si alguien, si un empleador no afilia a su trabajador al seguro social, de acuerdo a la ley se va a preso, o sea, así de radical y fuerte es la normativa laboral nuestra en protección a los productores, con relación a la libertad de sindicalización, insisto, la normativa permite la libertad de asociación, eh, lo que no establece la normativa ecuatoriana es una, un sindicato por área o por sector, como por ejemplo el pretendido de este señor de Aztac, de un sindicato de los bananeros, no existe en la normativa, por eso no tiene su personería jurídica, entonces, y actúa en, digamos, al margen de la ley, porque se hace pasar como un pseudo sindicato que no tiene personería jurídica en primer lugar, pero más allá de eso, eh, más allá de eso, insisto, Cleber, yo creo que si Ospan, los supermercados que ya han venido y vienen todos los años, las EIZ que están en el Ecuador, han hecho, pues, evaluaciones en la parte ambiental, en la parte laboral, creo que sería importante que usted entreviste a instituciones como ellos, como Fairtrade, donde ellos han verificado la información en sitio y han recorrido diferentes zonas productoras, no un caso particular que es la fuente aparente de ciertos actores, eh, insisto, una particularidad no es la generalidad de toda la producción, el Ecuador bananero exporte a Europa con certificaciones exigidas por la Unión Europea, pagamos el salario digno, existe equidad de género, cumplimos con la ley de la agencia de vida, pero, pero, así como nosotros cumplimos, también exigimos esa responsabilidad compartida, donde nosotros cumplimos con todo esto, pero se requiere también el pago de un salario digno que mantenga la sostenibilidad y también la seguridad alimentaria de mercados como Europa, porque de no pagarse el precio eh, adecuado que nos permite acudir todos los costos y gastos que nos exigen que montemos en el Ecuador todo este sistema de producción adaptado a sus requerimientos, digamos, vamos a tener un problema y es por eso que todos los años, Clever, usted nos ve que en Europa, en el marco de las ferias, en el mismo Parlamento Europeo, vamos con ese discurso, porque, como le decía, hemos tenido una política terrible de precios que cada año nos pagaban menos, pero ya, ahora, esto no lo podemos permitir, porque está de por medio la sostenibilidad de la producción y exportación bananera del Ecuador y de Latinoamérica. Eso quiere decir que en el 2024 es muy posible que se firmen contratos o ya se hayan firmado contratos con mejores precios que los del 2022 y 2023. Aspiramos eso en el 2023, supermercados importantes como Albi lo hicieron y esperemos que los otros que usted menciona también se sumen en esta cruzada porque, insisto, nosotros exportamos un alimento que de una u otra manera consume gran parte de la Unión Europea, pero necesitamos producir bien, pagar bien a nuestros trabajadores, pero para eso necesitamos el pago de un precio digno que nos permita mantener esa sostenibilidad que tanto nos requieren en Latinoamérica. Y claro, este tipo de campañas no nos benefician sobre todo porque hay mercados de producción que se han acogido a esto como el caso de los canarios que nos están dando bastante duro. Mire, yo, la verdad es que es como que a nosotros nos llega una denuncia de algo que les afecta en positivo a ellos, subsidios o alguna cosa. Nosotros, digamos, no caemos en eso, nosotros sabemos producir y exportar un banano de alta calidad, por eso nosotros estamos presentes en 74 países en todo el mundo. Creo que es importante que primero conozcan cómo producimos y exportamos banano en el Ecuador. Antes de criticar, primero verifiquen la información es pública y si la requieren que nos la pidan que se la proporcionamos con toda facilidad pero también hay que rechazar a este señor que anda dándose la vuelta al mundo pidiendo y exigiendo que no se compre banano en el Ecuador poniendo en riesgo el empleo de 250.000 personas que dependen de esta actividad por declaraciones irresponsables no sustentadas lo combinamos a que venga y corroboren la información. Es más, los supermercados insisto, clever, vienen todos los años a Oxfam que corroboren la información con las autoridades que vengan. O sea, digamos que no solamente es lo que este señor dice que corrobore con los otros actores de la cadena que aquí estamos para mostrar toda la información que necesitan. En todo caso, yo creo que siempre hay buenos y malos ecuatorianos y me parece que lastimosamente hay una persona que se ha dedicado a hacer una campaña negativa del Ecuador y ahora parece que también están con esta campaña negativa afectando también a otros países. Bueno,